Bueno chicos, para terminar la primera parte vamos a ver lo que son las notas musicales y la escala de DO en la flauta dulce. Las notas musicales son signos que representan la altura del sonido y son siete. DO, RE, MI, FA, SOL, LA, SI, DO. Cada una de estas notas tiene una ubicación específica en el pentagrama, si, están ubicadas en línea, espacio, línea, espacio, línea, espacio, línea, espacio. Siempre, todas las notas van a ir ubicadas en una línea y un espacio, en una línea y un espacio, si. Si, acá justamente como vimos en la primera parte, en los primeros videos, estamos utilizando línea adicional porque el DO es un DO grave. Cuando las notas están para abajo son notas graves y a medida que van subiendo son notas agudas, si. Estas notas forman la escala de DO, si. Vamos a intentar tocarla en la flauta. Para tocar la escala de DO se van a guiar de la fotocopia que yo les he pasado, en donde para interpretar la escala de DO debemos tapar todos los agujeritos de la flauta, si. Los tres agujeritos de arriba más el de atrás se los va a tapar con la mano izquierda y los cuatro agujeritos de abajo se van a tapar con la mano derecha. Ahora vamos a interpretar la escala de DO en redonda, si. Recuerden que la redonda duraba cuatro tiempos, o sea, cada nota que vamos a tocar va a tener una duración de cuatro tiempos, si. Un, dos, tres, cuatro. Bien, ahora para que nosotros tengamos un sonido limpio en la flauta debemos emitir poco aire. Si nosotros emitimos mucho aire, si nosotros soplamos fuerte, vamos a producir ese sonido que no es agradable al oído, entonces necesitamos soplar, controlar nuestra emisión de aire para que el sonido sea un sonido agradable a nuestros oídos. ¿Sí? Bueno, ahora a practicar esta escala en la flauta todos los días en redondas que duran cuatro tiempos, en blancas que duran dos tiempos y en negras que duran un tiempo, ¿sí? Solamente la vamos a hacer ascendente, vamos a llegar desde el DO, que en donde tapamos todos los agujeritos, hasta el DO, a donde queda el dedo del medio tapando el segundo agujerito y el detrás, el pulgar tapando el agujerito detrás. ¿Sí? La escala de DO la vamos a practicar muchas veces hasta que nosotros logremos tener un sonido agradable. Nos vemos la clase que viene.